Antes de comenzar este video quiero decirte de que voy a estar haciendo un anuncio y es de que voy a estar vendiendo mi cuenta Así como lo estás escuchando, esto por motivos de salud o fuerza mayor Quiero contarte de que no significa que voy a dejar de crear contenido en Call of Duty Mobile O voy a dejar de jugar Call of Duty Mobile, al contrario sí que lo voy a seguir haciendo con más ánimos y con más ganas Pero chicos quiero decirles de que esta cuenta está evaluada casi en más de 2500 dólares Y la voy a rematar, la gente que esté interesada puede ir a lo que sería la descripción Va a estar un video oculto, o bueno un video que diga cuenta y también el primer comentario fijado Simplemente les quiero decirle que estoy pasando por un mal momento y voy a hacer lo posible para salir adelante Sin nada más que decirte, comencemos ¿Qué tal chicos? Están en un nuevo video para este canal y quiero decirles una buena noticia Y es de que al parecer vamos a tener un nuevo futuro para el modo zombie A ver a qué me refiero con un nuevo futuro Alguien le escribió en Reddit a lo que sería la página oficial de Activision Y le contestaron de una forma que dicen que no tienen de momento nada la página oficial para contarnos Pero sí que saben que están teniendo, o bueno están planeando todo este año cómo se va a incorporar el modo zombie ¿Esto es una mala noticia Dimitri? No, esto no es una mala noticia, al contrario Más bien están pensando que el modo zombie puede ser una solución para que Call of Duty siga por años En lo que sería como un juego TOG ¿A qué me refiero con esto chicos? Es de que ustedes saben que va a salir el nuevo Call of Duty ¿Verdad? No le quiero decir ni el nombre porque YouTube después me shadowbanea por alguna extraña razón Entonces pues ustedes saben que va a salir el nuevo Call of Duty Y ese Call of Duty está enfocado solo en lo que sería Battle Royale Y pues Call of Duty Mobile ¿Qué le queda? Lo único que le queda a Call of Duty Mobile es tanto multijugador y ¿Qué más? Y del modo zombie chicos Así que lo que yo veo es de que Activision se está enfocando O bueno lo que queda es TenSec Se está enfocando en posiblemente traer nuevo contenido para el modo zombie Hace unos meses yo les había filtrado que ya tenían o estaban hablando de que van a meter más mapas Y posiblemente estos sean Transic y Natch Derun Totem ¿Por qué? Porque ya los tienen hechos Ya hay gameplays e incluso había betas y alfas donde podías probar esos mapas Una vez más les quiero decir que el modo zombie para Call of Duty Mobile Yo lo siento que trae bastante éxito pero siempre y cuando lo mantengan ¿A qué me refiero con mantengan? Cada dos meses metan nuevo contenido gratuito, nuevo contenido de armas, incluso ruletas de zombies Pero siempre y cuando metan contenido fresco Porque fácilmente simplemente tú lo único que haces Call of Duty es Trae el modo zombies, lo botas con cuatro recompensas y te olvidas de él por seis meses Esto es lo que siempre ha estado pasando chicos Y lo mejor que puede pasar ahorita es de que Call of Duty esté planeando qué hacer con este modo zombie Si lo retiran o algo igualmente estaría haciendo video comentándoles Pero de momento dice que están planeando qué hacer con el modo zombie Y yo le veo como que esto es una buena noticia una vez más Y yo sé que por ahí voy a tener comentarios de que Ah Dimitri es que deberían crear una nueva aplicación para el modo zombie Porque por ahí estaba leyendo a un compañero o bueno a un amigo mío que tengo Que me dice oye y si sacan una nueva aplicación para el modo zombie Mi querido amigo con cabeza de grande pues no vale O sea por qué no Porque simplemente Call of Duty Mobile ya lo intentó Call of Duty o Activision ya intentó sacar un juego aparte Para lo que sería el modo zombie ¿Y qué pasó? Fracasó totalmente ¿Por qué fracasó? Porque simplemente no sabían cómo monetizarlo No le dieron actualizaciones como pasa ahorita Y pues simplemente nadie se encargó de darle vida a ese juego Y lo mismo pasa cada vez que Activision o Call of Duty Mobile saca el juego acá Se olvidan de él Deberían seguir dándole un poquito más de mantenimiento chicos Porque ya vieron cuando salió el modo zombie el hype que generó Literalmente por video que subía salían 30.000, 50.000 personas que veían cada video De cómo se hace tal cosa en el modo zombie Y en serio eso era bastante muchas personas interesadas por el modo zombie Yo creo que Activision sabe de eso vale O sea tiene en cuenta esas cositas Bueno pues por última noticia Últimas cosas que les tengo que decir es de que Ya que están planeando todo este año traer nuevo contenido del modo zombie Yo estaría diciéndoles de que posiblemente tengamos nuevas recompensas Recompensas que son del modo zombie En el sentido de que si nos regalaron un Richtofen Un Tank Dency Por así decirlo Un original y uno con colores variados como fue el Richtofen Pues seguramente nos estés enregulando más skins de los principales O seguramente más skins de lo que sería Misty Bueno los Ultimis, los Primis Todas estas cosas nos estés enregulando en futuras recompensas Pero una vez más yo creo que esto lo tienen que planear bien vale O sea tienen que revisarlo, tienen que consultarlo Y seguramente estés en planeando que skins puedan regalar Y cuáles skins pues las van a poner de paga Si a ustedes les ha gustado esta noticia del modo zombie Que seguramente siga vivo y sea el futuro de Call of Duty Mobile No olvides dejar tu me gusta Esto no es una mala noticia una vez más les quiero decir Sino que al contrario me ha parecido una excelente y fresca noticia Que Activision aún siga pensando en el modo zombie A la madre se murieron todos mis compañeros Por cierto están viendo un video in game Que sería estoy grabándolo mientras jugamos esta partidita Y pues simplemente les quiero decir ¿Qué opinan ustedes? ¿Activision debería enfocarse en Battle Royale ahorita? O sea esta es una pregunta clave ¿Activision debe enfocarse en VR? Si tú eres jugador de VR Y ves que va a salir el nuevo Call of Duty que está enfocado solo en Battle Royale ¿Debería enfocarse en Battle Royale también? Yo en lo personal creo que no ¿Vale? O sea no creo que debería hacerlo Porque lo único que va a hacer es de que su juego se desgaste y sea más pesado Por ejemplo si Activision se pone a pelear entre los dos juegos Cuál saca mejor contenido en su mapa Cuál saca más skins para Battle Royale Lo único que van a hacer es de que el juego sea más pesado de Call of Duty Mobile Si ahorita pesa 25 GB y no te miento Si se pone a competir contra el nuevo juego de Call of Duty O sea quien saca más skins Quien saca más carros Quien saca mejor evento en Battle Royale Pues lo único que van a hacer es de que el juego Pese, 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 pese más y más y más Hasta un punto en que el juego seguramente ya pese 30, 40 GB Y lo único que puedas instalar es O borrar multijugador o borrar zombies y quedarte solo con un modo Yo creo que sería una guerra de desgastes Donde lo único que harían es Desperdiciar su potencial que tiene cada uno Yo creo que Call of Duty Mobile debería enfocarse ahorita Y no es por ser hater En multijugador Y en el modo zombie, ¿vale? Una vez más eso te digo Les quiero contar algo ya para finalizar este video Y es de que me he comprado lo que sería la... El arma Holger Para que la cuenta incluso valga un poquito más Esto es un dato adicional Si es que alguien quiere comprar lo que sería esta cuenta En la descripción y en el primer comentario fijado Va a estar un link a un video donde te muestro todo Y te explico por qué estoy vendiendo la cuenta Ahora sí De momento creo que estaría dejando este video hasta aquí Muchas gracias por verme Muchas gracias por el apoyo Nos vemos hasta un próximo video Y quiero leer sus comentarios Qué opinan acerca de esto